Los deportes en ORT Noticias. El sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Norte de San Luis Potosí. Y cualquiera que sea las plataformas que usted haya escogido. Si usted seleccionó www.ort.com.mx. Saludo con mucho gusto. Y lo tengo que decir así cálidamente a mi compadre Julio Castillo. Que en este momento en la ciudad de Houston, Texas. Nos está escuchando desde muy temprano. La diferencia no hay en un horario. Es la misma. Es horario del centro. Y bueno, pues gracias mi estimado Julio por escucharnos. Saludo a todos en general. Claro que sí, para esta calidez y este agradecimiento de que nos acompañes para todos. Pero en especial para la gran comunidad victorense. Que vive en la zona de Houston y todo lo que es la zona metropolitana. En Sugar Land. En otras partes que están ubicados ahí. En varios domicilios de, repito, victorenses. Que, bueno, pues se fueron tras el sueño americano. Y este que así se le conoce como tal. Bueno, hay que decirlo así. Y allá están. Y bueno, son aficionados al Dinamo de Houston. A Houston de fútbol, a los Astros de Houston, a los Texans. Y por ahí tienen la oportunidad de disfrutar realmente de un deporte de calidad. En cuanto a espectáculos se refiere. Y eso, pues siempre se extraña. Créanme que yo tengo unas ganas tremendas de volver al Minute Maid para ver a los Houston Astros jugar. Pero por lo pronto sabemos que, desafortunadamente, las restricciones de los pasos vía terrestre continuarán vigentes. Por lo que se anunció hasta, a la Unión Americana. Se anunció hasta el próximo 21 de agosto. Así que, pues habrá que esperar. Y bueno, de lo que no hay que esperar es en la información que pasó muy temprano por la mañana. Sí, venimos ahora sí que en una versión moderna de los zombies. Y es que desde las 3 de la mañana nos despertamos. Y no hemos dormido. ¿Por qué? Pues porque quisimos seguir, y para traerles a ustedes, de primera mano, la información de lo que sucedió en el partido inaugural, dentro del grupo A, donde se encuentra ubicado México, para los Juegos Olímpicos en el fútbol varonil. Cuatro goles a uno, el resultado final, a favor del equipo que dirige Jaime Jimmy Lozano, ante el equipo de Francia, de André Pierre Guignac, de Choban, este jugador que llega para el equipo de Tigres en esta temporada. No se lograron entender. Por ahí se vieron medio ineficaces. Sin embargo, pues el equipo mexicano no fue culpa de él, de este seleccionado, que viene con una buena cohesión. Van inspirados el primer tiempo. Y esto sin tampoco exagerar o sobrevalorar lo que se hizo en torno al tema de la victoria. Pero bueno, fue un triunfo que en el primer tiempo se gestó. Desafortunadamente no hubo goles para el equipo mexicano, pero sí bastantes oportunidades. En la parte complementaria llegó el primer gol a cargo de Alexis Vega. Posteriormente Francisco Córdoba al minuto 54. Después Uriel Antuna al 80. Pero antes, al minuto 69, una jugada polémica dentro del área, que se marcó como tiro penal a favor del equipo francés. Fue André Pierre Guignac el que lo concretó. El que se dispuso desde los 11 pasos para anotar el gol, que en ese momento era el descuento. Se fue encima el equipo de Francia. Sin embargo, con el gol de Uriel Antuna y al minuto 90 de Eduardo Aguirre, complementaron la victoria contundente de cuatro goles a uno a favor del equipo mexicano. Su próximo rival será Japón. Los locales, el próximo domingo a las seis de la mañana, a tiempo del centro de México. Por cierto, también dentro de la actividad, que hay que recordar que los Juegos Olímpicos ya están en trámite, ya se están llevando a cabo en los deportes colectivos, porque la calendarización, obviamente, no daría el ancho suficiente hasta el 11 de agosto que terminan y, aparte, tienen que dar paso a otras disciplinas. Entonces, por eso, por ejemplo, ya empezó el softball. El softball femenil en lo particular, donde la selección mexicana, y esto también sucede de última hora, desafortunadamente pierde ante Japón tres carreras a dos. Se juegan a siete entradas y con la modalidad de lo que se hace también en el Major League Baseball, cuando se van a extra innings, a lo que es el agregado, después de que dos carreras a cero iba perdiendo la selección mexicana en la parte baja de la séptima entrada, logran empatar, se van a extra innings, logran tener en su haber, vaya, casa llena, sí, casa llena, sin embargo, no lo aprovechan y sí lo hace Japón, después de que apareciera, cuando recordamos en extra innings, el reglamento dice que aparece una jugadora, en este caso por ser damas, una jugadora en segunda base, pero repito, México tuvo casa llena, no lo aprovechó, sí lo hizo Japón, y ganaron tres carreras a dos a las mexicanas, con esto quedan eliminadas ya, de toda posibilidad de avanzar en pelota blanda, en el certamen olímpico. Copa Libertadores, resultados del día de ayer, el equipo de Palmeiras, derrota uno por cero a la U Católica, y avanza, mientras que Barcelona de Guayaquil, deja fuera de Vélez Sarsfield, el River Plate, elimina a Argentinos Juniors, después de ganar el día de ayer, dos a cero, Flamengo golea cuatro por uno, defensa y justicia, y con esto también avanza el equipo brasileño, hoy también otro brasileño internacional, el internacional, contra la Olimpia de Paraguay, este partido está empatado a cero, en el parcial global, a las 19 horas con 30 minutos, y para el día, pues, hasta la próxima semana, se va a tener que jugar este partido, donde Fluminense enfrentará a cerro, y hay una pausa bastante amplia, para poder conocer al final de cuentas, todas las llaves, dentro de los cuartos de final, por lo pronto, las que sí ya están definidas, a Pablo contra Pablo Meiras, y el equipo de River Plate, contra el Atlético Mineiro, ya están tres, por lo pronto, tres equipos brasileños, y un argentino, hoy arranca la Liga MX, en el torneo Grita México, apertura 2021, vamos a irnos acostumbrando, ese es el nombre, así que, cuando usted escuche a su servidor, o cualquiera que hable sobre el tema, y se refiera al fútbol mexicano, ya sea de la Liga MX Femenil, de la Liga de Expansión, o de la Liga MX, el máximo circuito, escuchará el torneo Grita México, apertura 2021, y también el clausura 2022, se llamará Torneo Grita México, clausura 2022, esto ya es oficial, es el término en cuanto a mercadotecnia, para tratar de concientizar a la gente, a los aficionados desde casa, que hay que erradicar completamente, este grito homofóbico, del cual, ya otra vez México, la Federación Mexicana de Fútbol, fue objeto de una sanción, otra más, por parte de la FIFA, esta fue monetaria, en millones de dólares, y esto, por lo que sucedió, en el partido contra Islandia, donde surgió este grito homofóbico, desafortunadamente, era partido amistoso, pero, en todos ya cuenta, y cuando sean avalados por la FIFA, ahí va a estar presente, este minucioso, y muy acucioso, ojo, visor, por parte de la Federación Internacional de Fútbol, en cuanto al reglamento, y está bien, al final de cuentas, son las reglas, el que quiera jugar con ellas, juega, y si no, pues que diga adiós, así están las cosas, bueno, pues son las 8 de la mañana, con 19 minutos, rápidamente, pues vamos a hablar de la agenda, para el día de hoy, dentro de la actividad de béisbol, de grandes ligas, los Detroit Tigers, van a enfrentar a los Rangers, de Texas, Phillies contra Braves, Martins contra los padres, de San Diego, Indians contra Devil Rays, Red Sox contra Yankees, esta serie otra vez, se vuelven a enfrentar, y ahora serán Fenway Park, Cardenas contra Cubs, Twins contra Ángeles de Los Ángeles, Mariners contra Athletics, y Doyers contra Giants, ayer ganaron los Giants, y siguen sacándole todavía, ventaja de dos juegos, en la división oeste, de la liga nacional, no pueden los Doyers, de hecho, el equipo de los Giants, es el que tiene, la mejor marca, de todas las grandes ligas, ya tiene 60 victorias, el equipo de San Francisco, es el día de hoy, un partido fundamental, para poder acercarse, un poco más, en el Doyle Stadium, para el equipo, de Los Ángeles, y ayer, por cierto, el que perdió, fue Julio Urias, desafortunadamente, no tuvo, una buena salida, y tampoco fue apoyado, por sus compañeros, donde el resultado, fue de cuatro carreras, a dos, en un poderío, tan importante, como una ofensiva, como es la de los Doyers, pues hubiéramos esperado, que fuera, mejor la oposición, que presentarían, y bueno, esto que, quiero decirles, antes de que, nos vayamos a pausa, y lo vamos a analizar, hoy en el deporte, a través de, EXA, acá en Ciudad Victoria, en el 94.5, de frecuencia modulada, el gobierno de Guinea, decidió, que la delegación de atletas, que participan en Tokio, de su país obviamente, se retire voluntariamente, de la justa olímpica, esto con el fin, de no arriesgarlos, debido a los múltiples casos, de COVID, que se han presentado ya, en los primeros días, en la vida olímpica, es el presagio, de lo que seguramente, pudiera pasar, con otras delegaciones, no lo sé, pero lo que se han hecho, es que siento un precedente, de una decisión importante, de que primero, está la salud, es un ejemplo, para todos, para todos, y el que lo quiera tomar, y lo quiera entender, es un ejemplo, para todos, así las cosas, vamos a una pausa, comercial 8 con 21, regresamos con más, de Reta Noticias, con Claudio Vázquez, buenos días,